pero a mí sí también me pasó lo que se siente muy feo que tú conoces una chica de chapea y la chica en el nivel que tú la conoces tú sientes que tú sabes y tú comienza a poner la vaca luego de esa relación me ha mostrado mujeres muy valiosas y he tenido relaciones con mujeres muy valiosa porque te salen con días en el momento sí y ahora también y ahora también yo cogí para el sitio una sola cosa a que saludarla que no pero dime cómo fue pero ella me gustó para llegar a un nivel para después encontrar a otro que la llevara a otro y así maravilloso espérate te lamento mucho lo que te pasó pero ahora vamos a ponerlo